Entre las estrategias fijadas para el presente puente festivo, la aeronáutica civil tiene la suya propia. Se trata de evitar la proliferación de aves de carroña cerca a los aeropuertos. Nosotros estamos recomendando a toda la comunidad el buen manejo de los residuos sólidos, principalmente los orgánicos, porque generan un atractivo para las aves, sobre todo esas aves que aprovechan la carroña o los desechos generados en las casas, los desechos domésticos y pueden llegar a intervenir de una forma muy peligrosa en las operaciones aéreas. Y es que la presencia de estas aves en cielos de terminales aéreas son una auténtica amenaza para la aviación. Lo muy importante que hemos visto es que las personas sepan del daño que pueden causar si continúan con esa mala disposición de basuras, también de las mascotas que se mueren en las casas, que no las arrojen así en costales, las están arrojando cerca al aeropuerto. Todo eso es importante, que hagan un buen manejo. Esperamos también llegar a colegios y, bueno, así por los medios como ustedes, para que de una forma más masiva la comunidad sepa de este riesgo por esa causa. ¿Hay algunas sanciones para quienes así actúan? Sí, con la policía, el comparendo ambiental, que justamente hace poco nos informaban que ya desde el primer llamado de atención hay una sanción económica. Aunque en Barranca Bermeja, por fortuna, no se tienen registros de accidentes de este tipo, la aeronáutica civil prefiere prevenir que curar.